Soy quien le pone tremendo, emoción y adrenalina Soy quien le pone tremendo, emoción y adrenalina Aquí llegó tu tormento, el que siempre te elimina Les respondo con detalle, de una manera elegante Buenas tardes a mi calle y todos sus habitantes En esta tarde remota, así lo dice un cantante Te daré las buenas tardes, brindándote tu derrota Te quiero como un hermano, y algo me voy a decir Pero es que este mano a mano, tú no me ganas a mí Ay, escuche mi amigo mío, eso a mí me causa risa Porque yo estoy aburrido de enterrarte en tu paliza Perciando poco el empeño, y algo le voy a expresar Ay, siga con ese sueño, lejos de la realidad Ay, me muestro mi desempeño, soy el mercedor que brilla Si usted dice, trajo un sueño, lo convierto en pesadilla Perciando yo pongo empeño, perciando yo pongo empeño Escucheme, majestad, y siempre que tengo un sueño Lo convierto en realidad Pero usted aquí se despide, pero usted que así despide Yo tengo la mente abierta, porque yo soy el que impide Que ese sueño se convierta Te lo voy a corregir, se lo digo en mi relato Tú no eres quien va a impedir, que yo sea el rey vallenato Usted no tiene virtud, por lo cual le voy a decir Ese es un sueño que tú, nunca lo vas a cumplir Ese es un sueño que no tiene virtud, por lo cual le voy a decir